Hola, soy Azucena Lozana y el día de hoy, miércoles 26 de octubre a las 6 de la tarde, voy a estar aquí en el Centro de Cultura Digital presentando una masterclass de la generación híbrida del cine experimental argentino, presentando algunos films de la primera generación del cine experimental de los años 70s y 80s y también mostrando los nuevos films de la nueva generación, las nuevas prácticas y la mezcla entre la práctica fílmica y la digital. Así que los espero a las 6 de la tarde.